Con Bárbara Sofía encontrará el mejor servicio de maquillaje profesional a domicilio. La atención es personalizada y con gran cordialidad. Goce de exclusividad de maquillaje para novias, de gala, de noche, de fantasía, publicitario, para bautizos y eventos en general. También brindamos el rizado y cortina de pestañas. Solicite un servicio con inmediatez, calidad y eficacia. La experiencia en nuestro trabajo permite la preferencia de nuestros clientes. Gracias por ver el video.